Hola a todos, que tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi canal, soy Guilla y hoy os he hecho una receta fresquita ya para el tiempo que viene primaveral que a mi por lo menos me apetece un montón, es una variedad de salmorejo obviamente no es la receta original de salmorejo, ya sabéis que en el canal tengo varias tengo la original, tengo otra con un poquito menos de aceite y un poco menos de pan tengo también salmorejo de aguacate, bueno pues en esta ocasión me he animado con un salmorejo con fresa o un salmorejo de fresa, es una receta que yo no he probado nunca pero me apetece muchísimo probar porque me ha llamado muchísimo la atención así que bueno pues es la que os voy a hacer, tarda en nada en hacerse apenas 5 minutos pero luego sí que es verdad que es conveniente tenerla un poquito en la nevera para que esté bien fresquito este salmorejo, con estas cantidades tenéis aproximadamente para 4 raciones en esta ocasión he hecho la receta con Thermomix porque hacía un montón de tiempo que no hacía recetas con Thermomix y bueno, queréis saber cómo hacer este delicioso y fresquito salmorejo de fresa, pues vamos allá os cuento los ingredientes que voy a utilizar, las cantidades exactas las vais a ver escritas en pantalla y en la cajita de descripción tomate, pera, mucho mejor si es maduro, ajo, fresas, pan, aceite de oliva virgen extra y sal, vamos a empezar voy a poner en el vaso los tomates y el ajo 800 gramos de tomate es lo que yo estoy echando y un diente de ajo no muy grande, voy a echar también un poco de sal y voy a poner también las fresas yo tengo 525 gramos de fresas pero vamos, podéis poner aproximadamente 500 gramos y vamos a triturar 30 segundos a velocidad 5 vamos a añadir el pan troceado 125 gramos de pan es lo que he puesto yo, si queréis podéis poner un chorrito de vinagre como 10 gramos pero yo en esta ocasión no se lo voy a poner y lo que le voy a poner también son los 100 gramos de aceite de oliva virgen extra y vamos a poner 3 minutos a velocidad progresiva voy a empezar en velocidad 5, para que os hagáis una idea el primer minuto lo voy a tener en velocidad 5, 6 y 7 el segundo minuto lo voy a tener entre velocidad 7, 8 y 9 y el último minuto a velocidad 10 y listo si veis que no por el motivo que sea os han quedado grumos y no está bien pasado tan fácil como poner un poquito más de tiempo a máxima velocidad y os va a quedar estupendo esto ya ahora mismo lo voy a pasar por el chino sé que no hace falta, que muchos siempre me estáis diciendo que no hace falta pasarlo por el chino es verdad, pero yo soy muy maniática y prefiero hacerlo así que lo voy a pasar por el chino, lo voy a dejar enfriando para que esté bien fresquito y ya lo decoro, lo sirvo y os enseño de cerquita y aquí tenéis el resultado yo en esta ocasión no lo he decorado como el salmorejo tradicional con jamón y huevo sino que he puesto unas lonchitas muy finitas de fresa, un poquito de aceite de oliva virgen extra y una idea que me disteis el otro día cuando publiqué, no recuerdo si fue por aquí o por instagram el salmorejo que me dijisteis que decorabais con unas semillas de sésamo pues también lo he puesto porque me encantó la idea y bueno, pues vamos a ver cómo está esto la pinta desde luego es buenísima, la textura es estupenda si vosotros lo queréis un poquito menos espeso, tan fácil como echar menos pan si lo queréis más espeso, más pan igual que con el aceite podéis echar un poco más, un poco menos si lo queréis más ligero, esto pues es un poco a gusto de cada uno y yo no me enrollo más y voy a probar primero sin la fresa para ver el sabor que tiene y ya luego cojo un poquito con fresa a ver qué tal ostras, qué bueno, me encanta vamos a ver ahora con la fresa pues está súper rico, es curioso porque sabe a salmorejo pero también tiene un toque de fresa a mí es una combinación que me encanta, me ha encantado, me gusta un montón si os gustan así las combinaciones un poquito diferentes con un toque de fruta os recomiendo que la probéis porque ya habéis visto que no puede ser más sencilla y a mí me parece que está para chuparse los dedos como siempre, ya sabéis, si os ha gustado esta recetilla y me queréis dejar un like os lo agradezco un montón y para cualquier cosita me podéis dejar vuestro comentario por aquí o en redes sociales nos vemos pronto, un besito a todos hasta luego